¿Dónde están aquí? ¡Qué entreti! Vamos a ver aquí, ando tocando un fondito musical mientras yo veo si estamos ahí Sí Hola, buenas noches ¿Todo bien, queridos amigos? Buenas noches Feliz de compartir con ustedes esta noche musical de lua cheia de super lua la lua de mayo una lua femenina una lua que antecede nuestro día de las más es por eso que estoy aquí con mi querida amiga Lucía quería dar un abrazo para ella ¡Amigas! ¡Todo, todo! ¡Todo! Mi amiga Lucía de Chile mi hermana chilena de la Unión Latinoamericana aquí en Campinas una persona de quien yo admiro mucho y a mi compañera musical de muchas caminadas principalmente de la música latinoamericana de la música que trae esta gran sabor, de sentimientos bonitos, de energía y de mucho sentimiento y de mucho sentimiento ese sentimiento que queremos expresar hoy para ustedes principalmente para el público femenino para estas mujeres, para estas mães para todos los que cuidan de alguien y cuidan de si mismo un abrazo muy especial para mis cantoras lindas de mi coral del Suiz Parque para quien ha hecho principalmente este video y que sin ayuda de ellas esto tal vez no sería posible entonces mi eterna gratidión por eso por compartir los momentos tan lindos al vivo y con certeza sé que volverán estaremos juntos nuevamente haciendo música cantando y encantando las nuestras noches de quinta-feira oi Caterina querida, ¿túdo bien? beijos querida desde ahora desejo un feliz día de las más para su madre tan querida você todas mis amigas mis alumnos cantoras entonces hoy nuestra sesión musical será un poco diferente va a estar enriquecida con la presencia aquí de mi amiga Lucía que gusta mucho de cantar y de tocar violón y queremos ofrecer esto con mucho amor para ustedes música en español en algunas pero principalmente música que viene de nuestro corazón de mujer para mujer de madre para madre de madre para madre ¿túdo bien? y comenzamos vamos a comenzar con una música en español y que vive el Perú, señores y que vive el Perú, señores desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa a esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón que llena de gloria que llena de gloria nuestro corazón que llena de gloria y aprendí 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 que el Perú es más difícil y es el Señor de tu paz como las líneas como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchán para Cachavín de Huantá las muachicas y los chimues los marivitas y huancas orgullo de Imero a mi Señor de los hombres de los libre valor del imperio de los hílicas y el grito libertador de juni y mi día de acuruchó donde abrió en el callón Perú es alfuso grande polonies y niña que viva el Perú Señor es que viva la vida entera que viva nuestros colores arriba nuestra bandera hey porque soy peruana yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa pero feet arriba la selva con más no otra vez yo que soy peruana yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa pero en el callón atendrá en el callón Que viva el Perú, mi costillera Perú, arriba en la selva, de todas maneras, que viva el Perú, señores, viva el Perú. Eso es, que viva el Perú, señores, claro que sí. País lleno de cantares, que nacen en el corazón, probadores y jugulares, que cantan con emoción. Una voz y una guitarra, y el golpe de un buen cajón, es todo lo que hace falta, y armamos el cargón. Señor, qué feliz me siento si escucho una marinera, los dedos falsen criollos, cualquier canción de mi tierra. Sí, porque soy peruana, de mi monstruosa, de mi tierra hermosa, de mi patria entera, que entra a mi costa. Soy peruana, de mi costillera, de mi costillera, de mi patria entera, que entra a mi costa. Soy peruana, de todas maneras, que viva el Perú, señores, viva el Perú. Soy peruana, de mi costa. para ustedes, mujeres, por el Día de las Más. Dejad ver quién más está aquí. Deise, querida Deise. ¿Qué sufrido, Deise? Gracias por estar aquí. Marcinha, buenas noches, Marcinha. ¿Tú bien, Marcinha? Muy bien, y continuemos entonces con nuestro repertorio. ¿Puedes hacer? Vamos, claro. Y esto aquí, una valsa, una valsa peruana. ¿Qué sufrido, Deise? 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 ¿No en el sol? Vamos. Vamos a amarrar y todos los dos, espumas y tercio pelo. ¿Qué sufrido, Deise? 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 En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos yo encontraba el valor que me brindaba. El amor y la pasión, es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. El amor y la pasión, es la historia de un amor, que le dio luz a mi vida, apagándola después. El amor y la pasión, es la historia de un amor, que le dio luz a mi vida, apagándola después. La historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. El amor y la pasión, es la historia de un amor, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. El amor y la pasión, es la historia de un amor, que le dio luz a mi vida, apagándola después. El amor y la pasión en la historia de un amor, muy amor y mucho, guay. Regres de un amor y mucho amor, todo el más fuerte sufrir más. ¡Gracias! ¡Conocida! ¡Vamos! La historia, nuestra, de todos queremos cantar juntos, gente, porque esta, de todos sabemos cómo. ¡Vamos! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Vamos a ver! Esa es la que te la sabes de memoria. Me la sé de memoria, pero nunca se sabe en esta vida. No sé, estoy enamorada. Es mucha música, gente. Hay mucha música aquí. ¿Dónde está? Ya, dale. Así nos vamos al feeling. ¿A la valiente? Sí. No, así aquí está. Ah, así nos vamos a tocar. Vamos a ver. ¿Y tú no vas a tocar? Todo el mundo. Ah, sí. Es como eso. No, así nos vamos a tocar. 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 Mirarte a los ojos de mi mamá Y pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Yo ya tengo miedo a tenerte Y perderte después Yo ya tengo miedo a tenerte Y perderte después Yo ya tengo miedo a tenerte Yo ya tengo miedo a tenerte Y ya tengo miedo a tenerte Y ya tengo miedo a la compositora Xabuca Grande Xabuca Grande Una de las mayores compositoras peruanas Xabuca Grande Y ya tengo miedo a tenerte Y ya tengo miedo a tenerte No me recuerdo, ahora que aún se merece un sueño, al tiempo fuerte de mi huella la muerte, respires en el pelo y rosas en la cara, la diosa caminaba, la flor de la cadena, derramaba la insura y a su pasión dejaba, aromas de misura que en el pecho llevaba. El puente y el aire, la menudo pierde la puerta, la herida que se estremece, aromas de su cadera, recondía la risa de la brisa del río. El puente y el aire, la menudo pierde la puerta, la herida que se estremece, aromas de su cadera, recondía la risa de la brisa del río. Ven, aspiraba en la misura, que en el pecho de la cadena, adornada con gestión, atizaba tu hermoso lugar. Alfombra de nueva, el puente que engalarra la lamera, el ruido de un paseo se pasó por la vereda. Y recuerda que, jazmines en el pelo y rosas en la cara, la diosa caminaba, la flor de la cadena, derramaba la insura y a su pasión dejaba, aromas de misura. El puente y el aire, la menudo pierde la puerta, la herida que se estremece, aromas de su cadera, recondía la risa de la brisa del río. Y al viento la lanzaba, el puente a la lamera. Y al viento la lluvia, el puente a la lluvia, aromas de su cadera, aromas de su cadera, aromas de su cadera, aromas de su cadera, aromas de su cadera. ¡Gracias! 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 Es conocido en Brasil desde un poco posterior a la época de la tropicália. Es una música que fue cantada por Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso. Tiene inclusive un arranjo muy lindo que hicieron junto con la Mercedes Sosa. Ah, también hay un arranjo muy lindo. Sí, un pedacito. Sí. Entonces esta música con mucho cariño para ustedes. Llama a Volver a los Diecisiete. Volver a los Diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar en signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que es 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 Lo que es el mundo Se va enredando Enredando Como en el mundo En la llena Y va brotando En el mundo Como el mosquito En la piedra Como el mosquito En la piedra Y sí, sí, sí Cuando el de ustedes avanza Y tal con las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se apasionó Se apasionó por mis venas Para ser los granaderos Con que no salga el destino Es como un diamante vino Que te logra mi alma serena Se va enredando Enredando Como en el mundo Como en la llena Y va brotando Brotando Como el mosquito En la piedra Como el mosquito En la piedra Y sí, sí, sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su luz en rino De tierra a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus espeos Al viejo vuelve niño Y al mar o solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando Enredando Como en el mundo En la llena Y va brotando Brotando Como el mosquito En la piedra Como el mosquito En la piedra Y sí, sí, sí En la piedra Ay, qué lindo Me gustó, gracias Gracias Lúcia, Lúcia Lúcia Toda reita Ahí, eh Que legal, muy legal Oh, Deise, querida Gosta de Mercedes Sosa Que bom Tem mais uma dela Você vai gostar Sim, esa monja Chilena Só que ella se fue conhecida Apera Mercedes Sosa Claro que dentro de ella Existía aquella unión latinoamericana Los mismos sentidos Los propósitos De transmitir parte De la cultura De las vivencias De los sentimientos De la población latino Para el resto del mundo Entonces, Mercedes Sosa Fue la mensajera De eso Muy lindo, ¿no? Esta música Con mucho cariño Para Deise Para Mara Para Ana Claudia Todos mis amigos Esta música De Mercedes Sosa De Violeta Parra también De Violeta Parra también Conocida Conocida Porque Ella era más internacional Ella iba para todo el mundo Más después también Violeta Fue para Para Europa Para Europa, sí Y ahí también Se dio a conhecer No la quieres No, vale Yo quería escuchar Tu flautín Será que puedes improvisar Esa Claro Sí, sí Le damos 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido del abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, ilusa, alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dicha de quebranto Los dos materiales me forman y canto Y el canto de ustedes es el mismo canto Gracias a la vida 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 De luz en esos momentos en que el mundo precisa ¿Qué más? Uno de Armando Manzanera Esos boletitas mexicanas Esos boletitas mexicanas Esos boletos 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 Gracias a la vida Gracias a la vida Si, si, si No sé Si, si Si No sé Y No sé Puedo Sigu No sé Mira, temblando de ansiedad estoy Todos los ojos me miran a escapar Mujer, si fueres tú con Dios a hablar Pregúntale si yo alguna vez Pregúntale si yo alguna vez Que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero con tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mujer, mujer, si puedes tú con Dios a hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar, al mar, al mar, espejo de mi corazón Las veces que me avisaron Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Te he dejado de adorar Y no te puedo hallar Te he dejado de adorar Mujer, mujer, mujer No te puedo hallar No te puedo hallar No te puedo hallar Te he dejado de adorar El reloj, ¿verdad? El reloj, ¿verdad? El reloj con el reloj. ¡Ay, mi Ibi! Ella fue hoy para... Hoy no, fue domingo, para casa de la abuela, porque ella estaba... necesitaba mucho ver ella. Entonces, la Ibi fue. Pero ella le gusta mucho de cantar. Aquí con ustedes. Voy a decirle a ella, y la gente le preguntó por ustedes. Ella va a ser súper feliz. Y ella le gusta ver, leer los comentarios. ¡Ah! Aquí está el reloj. El reloj y esto. ¡Listo! ¡Oh, Dios mío! Ahí en su casa puede... Pueden bailar. ¡Sí! 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 El reloj de Aquí hay un help Ve, El reloj de la gente cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y su tinta recuerda mi irremediable dolor Reloje de tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Le trae en el tiempo a tus monos Para hacer esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Esta música la hizo muy famosa Esa puede ir para nuestro repertorio también Acaríciame en sueño El suelo en orgullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve Que es como un cantar Ella queda mi herida Todo, todo, todo se olvida Están imaginando Roberto Están imaginando Roberto Están imaginando Roberto Dirán que ya eres un día, y tocas las contanas, se contarán tu amor, la noche que me quieras. Desde el azul del cielo, las estrellas hermosas, nos mirarán pasar, y un rayo ingenioso, hará manito en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá, que eres mi consuelo, el día que me quieras, la rosa que es la lana, celestial y llena. Y tocas las contanas, se contarán tu amor, la noche que me quieras. De ser azul del cielo, las estrellas hermosas, nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, hará manito en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá, que eres mi consuelo. ¿Qué es mi consuelo? ¿Qué es mi consuelo? Mi consuelo. ¿Por qué me quieres ver en tu pelo? Sí, yo. Ah, tiene una vaina antiga que es como de amor. ¿Ah sí? ¿Cuál? o que cantaba la barba de Streisand la barba de Streisand o Feelings de Morris Albert esa tambien es antigua es todo para para estar abrazadita escuchando ay no se si me acuerdo de eso o el Lionel Richie Hello, is it me you looking for son todas bonitas ay no se si no se si vamos a hacer esa que es bien antigua la barba es muy linda no se, tal vez conoce o ouvido voy a lembrar puede ser y 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 Ah, es bonito Si, pero no O una alegre O una alegre, no sé Claro, no sé Toro mata Mató O si somos americanos Ah, es bonito, si Por la unión latinoamericana Espera, déjame ver que hay que saber de aquí No sé Ay, que bueno que está gustando Déjame ver aquí Vamos tocar ahora nuestra última Música, con mucho cariño Para ustedes Unión latinoamericana Es una música que se llama Si somos americanos Y que habla de características De muchos lugares Características muy particulares de cada lugar Que hay en América Latina Música, con mucho cariño Música, con mucho cariño Música, con mucho cariño Tenemos las mismas flores Ternos las mismas flores Ternos las mismas malas Si somos americanos Seremos nuevos vecinos Compartiremos el trigo Ternos nuevos hermanos Bailaremos marineras, rapados a zamba y sol Si somos americanos Si somos americanos, seremos una canción ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción ¡Ay, sí! ¡Ya acaba! ¡Ya acaba! ¡Ay, sí! 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 ¡Ay, sí!